En esta vida todo tiene solución, no te preocupes por mi parte Decide pronto lo que tú quieras hacer y en paz dejarme ¿Por qué me hiere sin tener una razón? Yo no te exijo que me quieras Procura hacer lo que te dicte el corazón y no me ofenda No es necesario que busques un motivo Si no me quieres, no te quiero más conmigo ¿Por qué me hiere sin tener una razón? Yo no te exijo que me quieras Procura hacer lo que te dicte el corazón y no me ofenda En esta vida todo tiene solución, no te preocupes por mi parte Decide pronto lo que tú quieras hacer y en paz dejarme ¿Por qué me hiere sin tener una razón? Yo no te exijo que me quieras Procura hacer lo que te dicte el corazón y no me ofenda No es necesario que busques un motivo Si no me quieres, no te quiero más conmigo No es necesario que busques un motivo ¿Por qué me hiere sin tener una razón? Yo no te exijo que me quieras Procura hacer lo que te dicte el corazón y no me ofenda Procura hacer lo que te dicte el corazón y no me ofenda Procura hacer lo que te dicte el corazón y no me dejes